Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Hoy jueves 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y el lema de Naciones Unidas es no dejar nadie atrás. Y vamos a centrarnos justamente en este aspecto. Pero independientemente de los aspectos médicos, orgánicos, todos sabemos que es un trastorno genético centrado en el cromosoma 21 y que provoca una serie de secuelas. Y vamos a hablar de todo esto con nuestra invitada. Pero además vamos a hablar porque ella es mamá, es madre de una hija con el síndrome de Down que ha logrado unos logros fantásticos que los va a decir ella. Mercedes Viola es nuestra invitada, es cofundadora de PROEDU, Educación Inclusiva de Calidad. Mercedes, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en este Día Mundial tan importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mercedes, hablemos primero de tu historia, antes de la importancia que tiene la educación inclusiva. ¿Qué impacto te provocó saber que ibas a tener una hija con el síndrome de Down? Bueno, en verdad, Magda es nuestra tercera hija. Tercera hija. Es la tercera. Y nos enteramos al momento de nacer, o sea... En el momento de nacer, no durante el embarazo. No, no tuvimos un diagnóstico prenatal, o sea que fue en el momento de nacer que había una sospecha que podía ser, bueno, se hizo los estudios y se confirmó. Bueno, es una sorpresa porque uno nunca espera. Claro, claro. Pero la verdad que por suerte, no sé, será por una forma de ser nuestra o de la familia y estuvimos también muy acompañados en qué había que hacer, qué cosas, que enseguida, bueno, vamos arriba y empezamos con todas las cosas que había que hacer porque necesitan cierto acompañamiento y cierta estimulación. Sí, sin duda, sin duda. Y tú trabajaste muchísimo en eso, tanto que hoy justamente estás metida de cuerpo y alma en la educación inclusiva. Tu hija ya hoy tiene 19 años. Sí. Y decirle a la teleaudiencia qué está cursando, hasta dónde ha llegado tu hija con síndrome de Down. Bueno, Magda hasta ahora, en este momento, está cursando sexto de bachillerato. Brillante. Está haciendo sexto artístico y bueno, sus planes todavía no sabe bien qué es lo que quiere hacer, pero lo está vislumbrándole. Ella se ha hecho danza, teatro, entonces no sabe si hacer la licenciatura en danza, en bellas artes. También le gusta la parte de fotografía y de comunicación, entonces, además su hermana mayor es licenciada en comunicación, entonces ve también que capaz que le gustaría hacer algo de eso. Está en ese proceso de definir qué quiere hacer. Sos consciente que es ejemplar lo que has logrado tú, toda tu familia y ella misma, tu hija, Magdalena, ¿no? Digo, no sé si es habitual, digo, pero es un logro fantástico. Claro, yo digo, sí, que es un logro de ella, ¿verdad? Sí. Creo finalmente que es un logro de ella. El tema es que ahí volvemos un poco a esas cosas que, ¿por qué la importancia de esto de ir trabajando por la educación inclusiva, no? Porque es como un cambio de paradigma, un cambio de que tenemos todos como sociedad de ver a la discapacidad en general y a las personas con síndrome de Down. Sin duda, entremos, sí, en el tema. Sigue habiendo en nuestro país segregación, discriminación para los niños, para los adolescentes, para las personas con síndrome de Down. Hemos mejorado en los últimos años. ¿La educación inclusiva funciona en el 100% de los casos? Bueno, no, hemos avanzado mucho. Sigue habiendo todo eso que dijiste de casos de discriminación, de segregación. Lo que pasa es que yo siempre explico, no es que uno discrimine porque diga, ay, soy malo y discrimino, sino porque es un cambio cultural. Hay que como que cambiarse el lente, porque cuesta mucho, porque venimos históricamente de ver a las personas con discapacidad y a las personas con síndrome de Down, como alguien que tiene un montón de deficiencias, que no merece o que no debe estar en la sociedad, entonces se lo tenía como oculto, o tienen un problema ellos, o no pueden ir a la escuela, no pueden aprender. Entonces, claro, tenemos que cambiar todos esos paradigmas con los cuales los traemos tan firmes que no nos damos cuenta. Entonces, si vos empezás, te moves de ese lado y empezás a ver, bueno, sí, la persona tiene ciertas características, pero en verdad la discapacidad la generamos nosotros como sociedad porque no somos accesibles. Yo siempre pongo el ejemplo físico que es el más fácil. Si una persona de repente que anda en silla de ruedas, no puede acceder a un lugar que tiene muchas escaleras, entonces ahí la discapacidad que tiene la persona no puede acceder. Pero si nosotros hacemos una rampa, ya está, esa persona puede acceder. A nivel de educación pasa lo mismo. Si nosotros hacemos una educación que sea accesible a todos, que no quiere decir bajar el nivel de la educación. No, no, no quiere decir eso, pero sí que hacemos el conocimiento accesible, todos podemos acceder y todos aprendemos. Y ahí vas viendo los resultados a medida que una persona, otro ejemplo que te voy a decir, si vos tenés cualquier hijo, cualquier joven, niño, que vos decidís que no vaya a la escuela o que vos decidís que no va a muchos cumpleaños, que lo tenés medio aislado, ¿qué aprendes? No, no, al contrario, integrarlo. Claro, pero cualquiera, aunque no tenga discapacidad, digo yo. Sí, absolutamente, Mercedes, situación hoy en día, sistema educativo, público y privado, ¿aceptan a un niño con síndrome de Down o con otra discapacidad? ¿O debe concurrir a una escuela especial? ¿O puede ir a cualquier escuela, cualquier colegio de nuestro país? Bueno, en verdad, por el derecho le corresponde ir a la escuela que elijan los padres. Obvio. El derecho del niño es ir a una escuela regular, común, como cualquier otro niño de su edad. Claro. Eso es el derecho que tiene y eso está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Uruguay ratificó en el 2008. Sí. ¿Cómo estamos en la realidad? Bueno, se ha avanzado mucho, pero todavía sigue habiendo casos de que no se les permite el acceso o si están dentro del centro educativo, muchas veces no se da lo que es una verdadera inclusión dentro del centro o dentro del aula. Entonces, a veces quedan segregados, están adentro del aula, pero están segregados dentro del aula o trabajan en algo diferente que el resto o están siempre con un acompañante, pero nunca interactuando con los compañeros. Hay de todo. Y hay casos, ¿no?, de que se está trabajando muy bien en pos de una verdadera inclusión. Tenemos toda la gama, ¿no? Se ha avanzado, pero falta todavía camino por andar. ¿Y tú pensás que este es un camino muy largo todavía o el avance en los últimos años ha sido progresivo, ha sido notorio, Mercedes? No, ahí ha habido un buen avance. Como todas las cosas, lleva un tiempo y especialmente porque es un cambio cultural. Pero igualmente creo que no debería llevar demasiado más tiempo porque mientras nosotros nos vamos acostumbrando, van creciendo una cantidad de jóvenes, una cantidad de niños que si no, van viviendo situaciones muchas veces de segregación o de discriminación y que no tendrían que estar pasando por eso, ¿verdad? Entonces, creo que si bien vamos avanzando, tendríamos que intentar como que acelerar un poco los procesos. Y cuando hablamos de segregación o discriminación, Mercedes, nos centramos en los centros educativos, pero se da en otros lugares. Se da también, por ejemplo, en instituciones sociales. Entonces, instituciones deportivas también, acá hace años, madres como tú, de niños, de niñas con síndrome de Down o con otra discapacidad, nos han dicho, en esta institución no dejaron anotar a mi hija. En ese aspecto, ¿cómo estamos? Bueno, realmente no hay un relevamiento. El tema de datos y de saber la situación, de diagnosticar bien la situación, no está hecha de manera, digamos, científica. O sea, que yo te puedo decir a nivel de impresiones. Sigue pasando eso, vuelvo a decir, y se ha avanzado mucho. Está como que cuando hablamos de inclusión, hablamos en todos los niveles. Educación formal, educación informal. Y en inicial, primaria, secundaria, terciaria, a todos los niveles. O sea que sí, realmente siguen pasando situaciones. También, veamos, se sigue avanzando mucho. Vuelvo a decir, es un cambio cultural, es un cambio de paradigma. Entonces, a veces cuesta, pero cuesta que la gente lo internalice. También a veces se da a nivel social. Viste que ellos que se de repente festejan un cumpleaños y a él no lo invito. No se da mucho, pero pasa a veces. Y eso es porque... Qué duro, ¿no? Qué duro esto que acabas de decir. Para un papá, para una mamá que tiene un hijo con síndrome de Down y que llega el cumpleaños de un compañerito del colegio y no lo invitan. ¿Cómo se debe sentir el niño? Pero ¿cómo se deben sentir esos padres? Claro, lo que yo digo es a veces es por eso. Es como un cambio porque, en general, y a medida que van creciendo pasa más eso. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Pero es porque al no estar tan acostumbrados a la convivencia, porque si vos no... La inclusión que implica, que bueno, que yo convivo continuamente, entonces como conviví con cualquier ser humano, entonces vos estás acostumbrado y lo ves natural. Claro. Si vos no estás acostumbrado a eso, después lo invito, porque no sabés cómo relacionarte, y si es un adolescente, ¿cómo vas a reaccionar frente a esto? Pero eso es por falta de conocimiento. No es porque yo lo discrimine porque soy mal y no quiero juntarme, no. Es por falta de conocimiento. ¿Y eso cómo se hace? Nada, conviviendo, llevando una vida entre todos. Por eso es importante empezar desde chiquitos y para toda la vida. Absolutamente. Y tú lo has hecho y te felicitamos porque has logrado la maravilla de que tu hija, con síndrome de Down, 19 años, ya está en sexto de batillerato, y como nos dijiste al comienzo de la entrevista, realizando un sinfín de actividades. Ejemplar. Felicitaciones a ti, al papá, a la familia, y obviamente a Magdalena. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Día Mundial del Síndrome de Down, hoy jueves 21, por la igualdad de derechos de todos ellos. Damos vuelta a la página y nos vamos a...